Bien, si siembras la duda aquí en mi corazón Un día dices sí y otro dices no ¿Qué quieres que piense? Da una respuesta Dame una razón para no desconfiar De todas tus promesas, no me pidas cosas Que son imposibles, quiero todo o nada De una vez decide Porque me están matando las dudas de no saber qué va a pasar Por favor un minuto ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas esta confusión que hay en mi corazón Porque si no me acabes que pasen tu mente al besarme la piel Como diablos me pides que me sienta bien Si no sé lo que significo para ti Yo no puedo vivir Y sin una respuesta solo haces que yo dupe más de ti Tengo miedo de seguir, miedo de parar Una sensación que no sé explicar Este amor es grande, más que mi cordura Porque al escuchar tu voz diciéndome Que de verdad me amas, se me olvida todo Y creo en tu mirada Pero el despedirte me quedo sin nada Porque me están matando las dudas de no saber qué va a pasar Por favor un minuto ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas esta confusión que hay en mi corazón Porque si no me aclaras Porque si no me aclaras que pasen tu mente al besarme la piel Como diablos me pides que me sienta bien Si no sé lo que significo para ti Ya no puedo fingir Y sin una respuesta solo haces que yo dupe más de ti Porque si no me aclaras que pasen tu mente al besarme la piel Como diablos me pides que me sienta bien Si no sé lo que significo para ti Ya no puedo fingir Y sin una respuesta solo haces que yo dupe más de ti Y sin una respuesta solo haces que yo dupe más de ti